El asunto 2 es el conflicto competencial 2 diagonal 2023, suscitado entre el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Chihuahua y la jueza de control del Distrito Judicial Morelos. Muchas gracias, con su permiso, señores magistrados. El asunto 24, fracción primera, en relación con el diverso 26, ambos de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En dicho proceso, se vinculó a proceso a uno de ellos y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Posteriormente, el fiscal especial en investigación del delito de tortura de la Fiscalía General de la República solicitó al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua por residencia en esta ciudad que continuara conociendo del citado proceso penal en virtud de que había ejercido la facultad de atracción respecto de la carpeta de investigación que dio origen al asunto y por ello le correspondía su tramitación ante dicho centro. Al llevarse a cabo la audiencia correspondiente, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chihuahua en funciones de juez de control resolvió de conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que era competente para conocer del referido asunto en virtud de que la representación social federal atrajo la investigación al considerar que, dada las características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución y la relevancia social del asunto, debía ser la federación que continuara su tramitación. Sin embargo, la juez de control del Distrito Judicial Morelos, que originalmente conocía de la causa penal, rechazó inhibirse del conocimiento del asunto, pues a su consideración la Fiscalía General de la República no debió atraer el caso, pues no se acreditaron los supuestos previstos por el artículo 22, fracción 4 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para tal efecto, debatiendo así cuestiones propias de la decisión de la representación social al ejercer su facultad de atracción. En el proyecto, que está a su amable consideración, se propone determinar que el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es el competente para continuar conociendo del proceso penal, dado que la competencia encuentra su fundamento en el artículo 51, fracción 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la atracción que sobre el caso realizó, el fiscal especial en delitos de tortura de la Fiscalía General de la República, sin que, como lo pretende la juez de control del Distrito Judicial Morelos, residente en esta ciudad, sean debatibles sus motivos para considerar que el caso es de relevancia, pues ello radica justamente en la potestad constitucional y legal que, con base en sus funciones, le es otorgada a la Fiscalía General de la República a ser el órgano investigador. En esa virtud, se propondrían dos puntos resolutivos. Digo, aquí yo estoy añadiendo un tercero, pero creo que quedaría resuelto en dos resolutivos, declarando que existe el conflicto competencial y fincándola en favor del juez de distrito de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua. El tercero que se está proponiendo es solo instrumentación, y yo haría la propuesta en el sentido de suprimir el considerando tercero, para que quedaran nada más uno y dos propuestas. Está a su consideración el proyecto, magistrada Nancy Elizabeth Sánchez Corona. Muchas gracias, maestrado presidente y ponente. Comparto la propuesta. Me parece importante traer a colación el asunto recién resuelto, en donde se destacaba esta facultad discrecional del Ministerio Público de la Federación en cuanto a traer los asuntos que en el caso concreto sí se ejerció y que no es debatible o susceptible de calificación por parte de la juez del Foro Común, como bien se destaca en el proyecto, además de la trascendencia del delito que se trata y que, aunado a ello, se encuentra regulada una ley de naturaleza federal. Comparto entonces las consideraciones del juez federal en cuanto a su competencia, por estas razones, y también la conclusión que precisa el proyecto en esta propuesta. También están de acuerdo con la precisión que realiza el magistrado ponente para que quede resuelto el asunto en los dos puntos resolutivos, sin observación. Muchas gracias, magistrada. A su consideración, el proyecto, magistrado Rafael Maldonado Porras. Sí, magistrado, yo también comparto el proyecto, así como el que sean dos puntos resolutivos en los términos que usted ya comentó. Pues, valdría la pena nada más destacar partes relevantes del proyecto en donde habla de la facultad de atracción. Creo yo que se justifica plenamente al margen de las manifestaciones que hace la jueza de control del Distrito Judicial Morelos, porque tampoco podemos pasar inadvertido. Yo considero que llega incluso a un hecho notorio, el que la tortura sea materia de un análisis cuyo entramado jurisprudencial de la Corte ha dado lugar a innumerables criterios y que incluso da tratamiento especial motivando la generación de una ley general general que regula esta lamentable práctica. Y creo que es suficiente para entender la facultad de atracción ejercida por el representante social. Sería todo por tu parte, señor magistrado. No tengo más mayor comentario. Muchas gracias, señores magistrados. Haga costar la votación, señor secretario. Sí, magistrado. Sin observaciones, la votación es unánime a favor del proyecto. En el conflicto competencial 2-2023, se resuelve primero si existe conflicto competencial a que este toca se refiere. Segundo, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua con residencia en esta ciudad es legalmente competente para conocer de la causa penal del índice del juzgado de control del Distrito Judicial Morelos con sede en esta ciudad, instruida en contra de dos personas por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de tortura previsto por los artículos 24, fracción primera en relación con el 26, ambos de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por tanto, devuélvase el expediente administrativo de la causa penal para que se continúe con su sustanciación. Asimismo, con testimonio de la presente resolución, comuníquese a la juez de control del Distrito Judicial Morelos con sede en esta ciudad para su conocimiento y efectos legales concidibles. Queda resuelto en esos términos el asunto por unanimidad de votos. En consecuencia, pasamos...